Yo creo que ante todo esto debe haber un plan, un plan estratégico detallado y que contemple una serie de acciones, de tal forma que no sean solamente asuntos de carácter reactivo, sino que se vea de qué forma se va actuando, inteligencia y todas las capacidades que tiene la policía. Yo coincido que las Fuerzas Armadas no están preparadas para poder enfrentar asuntos de carácter social, como estos delitos. Sí pueden coadyuvar de alguna forma y dependiendo de las características de la amenaza. Pero vuelvo a lo mismo, si no tenemos un buen plan estratégico que cubra todo ello, van a ser reacciones. Es bueno reaccionar, pero es bueno hacerlo dentro de un plan. Y eso es lo que esperamos que nosotros, espera la ciudadanía que nos hagan conocer en las próximas horas o días el gobierno. ¿Qué es lo que piensan hacer específicamente y que se vean resultados en la disminución del delito? Yo creo que la Policía Nacional necesita recursos, necesita también que sus capacidades vayan a aumentar, necesita más efectivos y obviamente necesita de repente cambiar algunos conceptos que requiera para hacer mejor la tarea. Hay asuntos que sí se tienen que corregir, ellos mismos lo deben hacer, pero creo que son conceptos. ¿Apoyarían una interpelación al Ministro del Interior? No, yo no apoyaría una interpelación al Ministro del Interior, necesitaría un poco más de información para estar en ese sentido.